Con Canaco Esperalls en ventas por fiestas mexicanas Ciudad de México, las ventas del sector comercio en el país incrementarían por arriba del 4% durante los días previos y durante el festejo. De las fiestas patrias, para lo cual, los empresarios ya comienzan a promocionar sus banderas de México, trompetas, además artículos y artesanías alusivos a la celebración de la independencia nacional. No obstante, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Con Canaco Servitur, José Manuel López Campos, lamentó que la mayor parte de los artículos para estas fechas proviene de China. El líder de los comerciantes dijo que los empresarios esperan vender alrededor de 17.820 millones de pesos por las fiestas patrias, monto superior de 4.1%, respecto de igual periodo del 2017, aunque en su mayoría serán productos importados. La mayor parte de los artículos que se usan en la noche del grito de independencia se producen en China y se comercializan por todo el territorio mexicano. Esa mercancía desplaza a muchos productores mexicanos, que elaboran esos artículos de temporada de forma cíclica, pero que enfrentan la competencia de productos de otros países, por lo cual debe encontrarse una solución para fortalecer el mercado interno. Planteó López Campos, los comerciantes formalmente establecidos se enfrentan a la competencia desleal de productos como, banderas de México, zarapes, sombreros, matracas, trompetas y pirotecnia, que son importados de China para su venta en la informalidad. Ante esta situación, consideró importante reactivar la producción interna de este tipo de artículos que son distintivos de México, como una forma de frenar la competencia desleal a la que se enfrentan los comercios legalmente establecidos. Las ventas del día 15 y 16 de septiembre de 2018, se ubicarán por encima de las observadas en el mismo lapso del año pasado, cuando ascendieron a 17.116 millones de pesos. Esta derrama económica esperada, hoteles y restaurantes serán los rubros que presentarán un repunte de 6% respecto de los mismos días del 2017, a pesar de que en este año no habrá puente en las empresas, dependencias gubernamentales y planteles educativos. Otros incrementos importantes, refirió, se observarán en los rubros de, bebidas, ropa y papelerías con ventas de 4%, en cada rubro, seguido del sector de esparcimiento, con una alza de 3%. El líder destacó que las celebraciones de las fiestas patrias representan un periodo importante en el que se reactivan las ventas de las empresas de comercio, servicios y turismo, al igual que otras fechas significativas para los mexicanos como los días del niño, de la madre y del padre, el economista. El líder destacó que las celebraciones de las empresas de comercio, servicios y turistas 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 de comercio.